¿Qué es el Cuerpo de la Iglesia? El Cuerpo procura, procura, hay que procurar seguir creciendo. Hermanos, cada uno de nosotros recibió su propio don en la medida en que Cristo los ha distribuido. Él nombró a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio, para construir el Cuerpo de Cristo. Hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. El estado de hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Queridos hermanos, queridos amigos, es aquí donde nosotros encontramos la idea central, el caracú, ¿verdad? Lo elemental y lo fundamental para hacer crecer nuestra vida, para hacer crecer nuestra comunidad. Nos pide vivir en comunidad, es la esencia, es lo fundamental de la vida cristiana, vivir en comunidad. Nosotros venimos directamente del judaísmo y el judaísmo tiene como leimotifidad central y que repite continuamente el aspecto de la comunidad. Es allí donde nosotros nos realizamos, en la comunidad. Ni antiendas a eco a tijaño a lleva, sino que somos personas que estamos viviendo insertos en la comunidad. Por lo tanto, desde ahí nos está diciendo que el cuerpo procura, debe procurar, debe esforzarse por crecer. Pero es el cuerpo, es todo el cuerpo. No es que me va a crecer un solo dedo o me va a crecer la nariz o me va a crecer solamente, no sé, el brazo, el pie o lo que sea. No, sino que es el conjunto, es la armonía. Tenemos que crecer todos juntos, queridos hermanos. Y por eso dice que cada uno tiene una misión específica y cada uno tiene que poner lo suyo. A unos, dice, les llamó para ser apóstoles, a otros los nombró como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Lo importante es conocer, adherirnos plenamente a esta vocación y a este llamado de Dios y hacerlo fructificar, poner al servicio de la comunidad. Y que la bendición de Dios hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.